Marvin Altamirano, miembro de la Asociación de Transportistas de Carga, manifestó que están solicitando al gobierno para que revise el tema de la facilitación del comercio que están teniendo problemas en el Guasaule y Peñas Blancas. En realidad tenemos problemas en las fronteras de Peñas Blancas y el Guasaule y todo siempre se aduce por parte de los conductores en la fila, que es por lo que ellos están mandando muchos camiones al escáner. Y que el escáner es el que los atrasa y no debería, pues porque la facilitación del comercio está establecida de que se debe hacer una revisión no intrusiva aleatoria y que debe de permitirse que se facilite el comercio. Pues porque estar deteniendo un camión un día o dos días por pasarlo por un escáner consideramos nosotros que es ilógico. Debe de revisarse la mercancía, estamos de acuerdo, deben de hacerse los controles, pero en medio de todas esas cosas también el gobierno está obligado a facilitar el comercio. No puede estar permitiendo que continúen las filas en la frontera para que se estén dando otro tipo de delitos. Ya salió un comunicado en un diario de Costa Rica donde los conductores no querían ni siquiera dar declaraciones, porque en la frontera los funcionarios que los ven a ellos dando declaraciones hacen represalias con ellos y son a los que más les dilatan su proceso, más los atrasan para que puedan circularlos. Pero sin embargo se enumeraba de que en esa fila hay asaltos, hay inseguridad y es parte del gobierno de los estados centroamericanos darle seguridad. Asimismo agrega que ya han solucionado con el MTI con el tema de las multas a los conductores, no así con la policía. Nosotros ya tuvimos una respuesta satisfactoria, nos hemos reunido con ellos, se ha suspendido la medida en este momento y se están revisando precisamente las multas que se deben de aplicar en las básculas. Ahí tenemos una respuesta del gobierno y agradecerles, verdad, porque nos escucharon. Pero en el caso de la Policía Nacional y la aduana sí continuamos teniendo problemas porque no ha habido una respuesta muy definitiva. Y en el asunto de los conductores que muchos reclaman el tema de la invasión de carril es porque estos camiones son largos, acuérdense que son de 22 metros.